Bueno amigos, vamos a hacer un tema también propio A raíz del cual esta noche de estreno aquí en Zaragoza Miguel, el guitarra que hace la parte fáciles Pasará a ser ya el guitarra rítmica irreversiblemente por humillación El solista que voy a ser Oh, right, right El niño se va a ir a ver esto también Pero puedes mover tu cuerpo también Muchas gracias por venir a la noche Y después de eso vamos a jugar con todo nuestro amor por ti Los gente de Zaragoza, sé que eres Baturros Sé que eres Manos Sé que eres todo lo que te gusta ser No hablo de eso, pero vamos a jugar con el guitarra rítmica Y este es llamado Maisha Y por todo ustedes, los gente de Zaragoza, muchas gracias Te disfrutaste el verso y la montaña Y no te piensas, no te piensas No te piensas, no te piensas No te piensas ¡No te piensas, no te piensas, no te piensas! ¡No te piensas, no te piensas! ¡Sum, sí! ¡No te piensas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!